Y hacer un show lleno de locuras, risas, noticias y datos Además, programando la mejor música de ayer y hoy Prepárate porque comienza Maffemix, el show ¿Cuánto vale este show? Por Kaos Radio ¡Ya señores! Hola, hola, hola Hola Señores, estamos comenzando ya en vivo y en directo a Maffemix en el show Ya son ya las 9 con 12 minutos de la noche Uh, hace frío, muchacho Pero la Mati tiene calor No, mentira Mentira, señor Tengo un frío de la pucha madre, ¿eh? Estamos, chiquillos, comenzando una nueva semanita En lo personal, amigos míos Me pasó algo muy triste Este fin de semana Iba a trabajar allá en la feria de las pulgas Y ayer dijimos Vamos, vamos a vender Vamos, vamos, comand Vamos todos allá La cosa es que, bueno, chiquillos Fuimos, llegamos Nos instalamos Para vender ahí, chiquillos, ¿eh? Oye, rico completo Oye, oye, rico completo Sí Y la cosa Que la instalamos todo bien Todo maravilloso Y a la media hora Llego Servicio De carabineros Policial Maravilloso Y llegaron en dos motos En dos motos, muchacho Sí Y la cosa Es que Nos pidieron a todos Los que estamos instalados El carné de identidad Mi papá le preguntó Para qué era Y el carabinero dijo No tengo idea Así tal cual Así tal cual, amigos míos No pidieron carné Pero no sabía para qué era ¡Ey, soy carabinero! Y la cosa es que Después Fueron todos Y La paz ciudadana Y era Porque no iban a pasar multa Eran 100 personas Que no iban a pasar multa Y la cosa Es que Bueno Lo bueno Lo bueno, chiquillos Que No me pasaron la multa Sí Así que Casi 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 Eran 40 lucas Así que Me salvé 40 lucas Que no tengo Porque Se me fue todo Ahora, chiquillos Estoy comiendo Una semana Voy a comer Pan completo Una semana Son cosas que Pasan, amigos míos Ah, claro Son cosas De comerciantes Que le van a pasar Siempre Así que Bueno, chiquillos Esa fue Esa fue mi triste historia Que quería contar Desahogarme un poquito Como siempre Pedidos musicales Saluditos Comentarios Ya estamos Ya en Radio.cao.tv Puntos L Amigos míos Chato social En Radio.cao.tv Puntos L Sí Gracias, ah Falto el sí Falto el sí, ah También Si usted me quiere Seguir en Twitter No Como es que no Sí, pues No Como es que no 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 Ya, pues Ya, pues No Ya, pues No Twitter Arroba El Mati Rojas Ese es mi Twitter Arroba El Mati Rojas Amigos míos Ay, me asustó El show Con Mati Me equivoqué De botón Era el otro Muchacho Era el otro También, chiquillos Estamos en el Facebook También Dame un Me gusta No Como Caos Radio Ah Como Caos Radio Amigos míos No da Un Me gusta Y Si Quiere Chiquillos En Mi Fanspeg Oficial Ah 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 Me gusta Me gusta Como Estamos listos Estamos listos Para darle A la cuestión A la cuestión Si Ya Señora Entonces partimos en vivo Aquí en Tocado Radio Punto CL Ya haciendo Mafia Mix el show Con quien partimos Mejor de hecho A quien partimos Perdón Eh A quien Eh Porque Vamos a partir Hoy día Muchachos Adiós Bueno Más Y Ah Ok Ya está Bonito Chiquillos Vamos Con Quien Vamos Con Shakira Y Carlos Vive Porque Él es vive No está muerto La bicicleta